Ya estamos de regreso con mucha más información aquí en The Pisa y Corre. Vámonos con mis compañeros que ya están listos y dispuestos para traernos lo mejor de la información. ¿Qué les parece si iniciamos contigo, mi querido Ricardo Camarena? ¿Cómo estás? Buenos días. Tú estás allá en Jalisco con información importante. Te escuchamos. Hola, Irán. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Esta mañana te platico acerca de la evolución de las condiciones de salud de Andrea Hernández, esta alpinista tapatía que formaba parte de esta fatídica excursión en el pico de Orizaba hace prácticamente un mes. Andrea ha sido sometida a varias cirugías que tienen el propósito de salvar sus manos, que estuvieron en riesgo de perderse luego de las bajas, bajísimas temperaturas a las que permaneció expuesta. Aquí parte de lo que precisamente Andrea comparte con imagen. Hace ocho días fue la segunda vez que vi mis manos, ya con mayor claridad. No tienen forma. Realmente sí, a lo mejor para mucha gente sería muy impresionante cómo se ve. Realmente yo las veo y las agradezco. El testimonio que nos comparte Andrea luego de este proceso de rehabilitación, entre otras cosas, nos decía también que esta tragedia pudo haberse evitado de haber contado el día de la intensa tormenta que cayó sobre el pico de Orizaba con un reporte meteorológico actualizado. Por supuesto, le deseamos la mejor de las suertes, todo el éxito en este proceso de recuperación. Y si me lo permite, Siram, damos vuelta a la página para platicar en torno a otro tema. Una sentencia dictada en contra de tres personas que participaron en la privación ilegal de la libertad y el asesinato de 26 personas en noviembre del 2011, cuyos cadáveres fueron arrojados en este punto desde el que transmitimos esta mañana, en los arcos del milenio. Las sentencias van de los 43 a los 60 años, luego de haber sido encontradas culpables de estos hechos que indiscutiblemente en su momento conmocionaron a la sociedad tapatía. Y cómo no, la violencia desatada en muchas ocasiones allá en Jalisco y la zona conurbada también, pues una verdadera pena en lo que está ocurriendo por allá en materia de seguridad, mi querido Ricardo. Pues estaremos muy al pendiente de todo esto. Y también para Andrea un abrazo fuerte, sabemos que lo que está pasando no es nada sencillo y esperemos su pronta, pronta recuperación.